¡Largaron el Handicap Hardy! Sale rápidamente a hacer la delantera el 1, Discovery, saca ventaja sobre el 2, Casarma, cercano viene haciendo el 3, Sin, 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 recorriendo los primeros metros de carrera. En la vanguardia número 1, Discovery, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Casarma, al pesquiso por fuera, viene avanzando el 3, Sin, 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 gana taron al 5, Corian, la quinta posición para el 4, Simple Melody, pasan por la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Se mantiene en la vanguardia el 1, Discovery, abierta, le presenta lucha a la puntera, el número 5, Corian, cerca el 3, Sin, 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 por dentro, hiciste el número 2, Casarma, abierta el 4, Simple Melody, las participantes del Handicap Hardy, hueca en el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, pasa a comentar la prueba del 5, Corian, saca ventajas sobre el número 1, Discovery, más abierta el 4, Simple Melody, en línea con el 3, Sin, 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 más abierta lo viene haciendo el 7, Incidents, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, con el número 5, Corian, marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Simple Melody, abierta el 7, Incidents, por dentro, el número 3, Sin, 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 desde el fondo, lo viene haciendo el 6, Madonna, Rousselet, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, 5 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 4, abierta el 7, por dentro, el 3, pocos metros para el disco, si para el 5, Corian, con apreciable ventaja, solo el 4, Simple Melody, cruzaron el disco.